La Wii Fit Trainer es la ganadora de la ficha de personaje semanal, asi que empecemos con su video! Wii Fit Trainer La Wii Fit Trainer o la entrenadora de Wii Fit, es un personaje del universo Wii Fit, la cual hizo su primera aparicion en el juego del mismo nombre, la entrenadora de Wii Fit aparece en la cuarta entrega de la serie de Super Smash Bros, como un personaje jugable, en la serie de Wii Fit, la entrenadora es la encargada de dar las indicaciones de los ejercicios a los jugadores, las cuales van desde mantener la respiracion, hasta colocarse en alguna posicion, en la que ella tambien se colocara, y mantenerla algunos segundos, ella detecta si los pasos se siguen de manera correcta, gracias al dispositivo que detecta el equilibrio del jugador, conocido como Wii Balance Board, su piel es de un color blanco, o un tono palido gris, su voz usa un tono que varia entre lo grave y lo agudo, debido a que es solo un personaje que ejerce papel de instructor, se desconoce su personalidad, aunque se le ve siempre serena, aun asi, en el trailer que ofrecio Nintendo sobre su aparicion en la cuarta entrega de la serie Super Smash Bros, se le puede ver con una personalidad un poco bromista y alegre, muy bien, ya hemos echado un pequeño vistazo a quien es la Wii Fit Trainer, empecemos con su ficha de personaje, Wii Fit Trainer, fecha de nacimiento, 1 de diciembre de 2007, universo, Wii Fit, peso, desconocido, altura, desconocida, actores de voz, ingleses y japoneses, Salute the sun, let's get a good stretch, stretch those shoulders, let's stretch our legs, the key is to focus on your balance, work hard to tone that tummy, work towards strong firm abs. ストレッチはめいりにしましょう。 肩の筋肉を伸ばします。 足を伸ばしましょう。 バランスを安定させながら足と腕を動かしましょう。 スッキリした脇腹を目指して頑張りましょう。 より腹部のインナーマッスルを使います。 良いストレッチを描きましょう。 ストレッチはめいりにしましょう。 肩の筋肉を伸ばします。 足を伸ばしましょう。 腕と足をいきいきと大きく伸ばします。 ガンバリましょう。 Super Smash Bros para Wii U y Nintendo 3DS, disponibilidad inicial, Tier C+, puesto número 43, esto es un aproximado, no es la tier oficial 5 curiosidades de la Wii Fit Trainer 1- Es el personaje con mas actores de doblaje, con 24 en todo el mundo, si se cuentan ambas versiones del mismo 2- Uno de los trajes alternativos de la entrenadora de Wii Fit consiste en un cambio de apariencia total, donde se puede elegir entre jugar como la entrenadora o como el entrenador de Wii Fit, ademas de poder cambiar la paleta de colores de cada uno 3- El Smash final de la entrenadora de Wii Fit es una referencia a los juegos de la serie Wii Fit, pues varias posiciones de las exigidas en el juego salen disparadas desde la entrenadora de Wii Fit y atacan a todos los personajes en pantalla, curiosamente con el entrenador de Wii Fit no salen sus siluetas, sino las de la entrenadora de Wii Fit 4- Ella fue el primer personaje nuevo de sexo femenino en ser revelado 5- Ademas de contar con su trofeo característico, posee otro, en el cual se la ve con una musculosa verde, haciendo alusion a la entrenadora de Wii Fit 5- Muy bien, finalizando el video les aviso que subire estas fichas de personajes cada dos semanas, ademas ustedes pueden elegir que próximo personaje hare, ya que hago encuestas en twitter eligiendo a 3 personajes en base a sus votos, y el ganador de esos 3 personajes sera el próximo al que le haga video, asi que bien chicos, por favor síganme en twitter y participen de cada encuesta semanal de la noche, asi que no es tanBYRAS, y el ganador de esos 3 personajes, ciengero o algún poder ser un salón, y el ganador de los personajes, amigos, las zonas de las instabilityos, y los ciengero o algún poder ser los de este personaje son los personajes que semanen que el personaje